¿Nuevo diseño para Guillermo y Federico Arrieta del auto? Nuevo diseño, lindo, me gusta más claro, menos azul, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Muy llamativo, aquí desde Pando con amor, Santiago Siluti, Wilson Correa, la gran tripulación con Mitsubishi Lancer, Evolución 9, que lo vamos a tener aquí en vivo y en directo más adelante, la tripulación pandense. Rodrigo Ceballos, Sebastián Dota con el Mitsubishi Lancer, Evolución 10, que es, como quien dice, prácticamente recién llegaditos de Bolivia, donde lograron un segundo puesto y quedaron primeros en el campeonato sudamericano a definirse en el medio de noviembre Rally del Atlántico, eso también vamos a estar conversando más adelante. Y este señor, ¿usted lo conoce? Este señor lo conozco, lo tengo visto. Multilabreado Gabriel Beltrán con el Mitsubishi Lancer, Evolución 10, bueno, ahí haciendo un cerito para el público, obviamente, metiéndole toda la onda, toda la energía, gran piloto Gabriel Beltrán. Y bueno, de esta manera era que comenzaba la fiesta del Rally en su sexta fecha del Campeonato Nacional. Buen marco de público, la gente, por suerte el clima acompañó, ¿no? Y la gente le puso una onda espectacular, una onda extra, que es siempre lo lindo que tiene este Rally, ¿no? Así es, Shona, hace un año que la gente esperaba el Rally nuevamente en San José y sí, sí, nos tratan muy bien. La gente es muy hospitalaria y acompaña en los caminos, la verdad que de buena manera. Ya los vamos a ver en las notas y algunas imágenes de Felipe. Y bueno, tenemos ahora un material para presentarles también, porque claro, cuando uno va llegando al Rally, va entrando al camino, se encuentra con un montón de cosas, se encuentra con gente, se encuentra con banderas y un montón de cosas, que es lo lindo del folclore del Rally. Y lo invitamos a ver ahora con el material número 2, vamos a ver la gente en los caminos. ¡Seguir viviendo fuera de contexto! ¡Seguir viviendo fuera de contexto! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Buenos, también! ¡Vamos! Caida libre Y el peso de mi libertad Sin decidirme Miren el vacío y me entregué Busqué la gloria y lo encontré Cerré los ojos y temblé Y en esta suerte me enterré Ay, angelito que bebe Sin decidirme Cruzo los dedos otra vez A la cuenta de tres, va. Uno, dos, tres ¡A la escuela del encuentro! ¡A la escuela del encuentro! Pongan León allí ¡A la escuela del encuentro! ¡A la escuela del encuentro! Que se me ríe La gente me pregunta por qué vengo al rally Si está sumamente divertido Muy gracioso Aguante fuera de contexto Es lo que nosotros podemos mostrar en la tele Y otra cosa es lo que se vive en ese lugar Realmente está bueno Bueno y ya nos vienen llegando mensajes Como por ejemplo El que nos llega aquí por las líneas Por el 097 056239 Nos mandan un mensaje Y nos dicen Muy buen programa, fuerte abrazo Leo Gatti, bueno fuerte abrazo para él También acá manda saludos Para Andrés Calaitis, El Pato Y Diego Ortega que están viendo Fuera de contexto desde el hotel Y nos dice aguante fuera de contexto Bueno fuerte abrazo a Diego Ortega Bueno La verdad arrancamos más fuera de contexto que nunca Tenemos un material tremendo Tenemos también Ya podemos como que dice Meternos en lo que fue la práctica número 1 Con imágenes aéreas, con muchas cosas más Pero ¿sabes qué? Los invitamos a ver eso después de la pausa La pequeña pausa comercial Y enseguida Ya nos metemos de lleno En lo que fue la práctica Es el número 1 del día de hoy No te muevas Ya sigue Fuera de contexto Ahora Que tú te muevas ¡Suscríbete al canal! 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 Con el respaldo de Cenex ¡Suscríbete al canal!